Vive todo el fervor de las fiestas patrias, este 15 de septiembre en Canal 11. Estaremos en diferentes ciudades de Honduras, Comayagua, Choluteca, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contactos internacionales por medio de la Alianza Informativa y toda la cobertura digital por www.oncenoticias.hn A partir de las 6 de la mañana, celebra con nosotros 197 años de independencia. Vive la independencia por Canal 11.